Mi querida sin infancia Mira ni las niñas hacen eso Las niñas respetan la facultad Hasta ella Maleada es mi amiga Con esto ya la orden se busca Se va a subir al grupo Usted es la culpable Usted ha sido vinculada con gringacho Usted ha sido vinculada con gringacho La nueva gringacha Usted es mi amiga Jocelyn Mi caso te han hecho No, yo saludo así nomás a cualquiera ¿No van a jugar, no? Sí van a jugar Gracias